La Palabra de Dios, este domingo, nos invita a no confiar solamente en nuestras propias fuerzas o en nuestra inteligencia. Particularmente lo que acabamos de escuchar, el Evangelio de Lucas. Por eso, tomar decisiones en la vida, siguiendo la inspiración y la sabiduría de la Palabra de Dios, es muy diferente a tomarla siguiendo criterios meramente o puramente humanos. Como afirma el Libro de la Sabiduría, los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias. ¿Por qué un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime la mente con muchas preocupaciones? Por eso, uno reflexiona, qué difícil decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, si ni siquiera somos capaces de liberarnos del peso de los intereses mundanos para decidir bien. Por eso, surge seguramente la pregunta, ¿cómo decidiremos de acuerdo a la voluntad de Dios? Y es Dios mismo quien nos da la respuesta, quien hoy nos dice también y nos pregunta, ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Antes de decidir, por tanto, hemos de detenernos a escuchar lo que inspira el Espíritu de Dios. Porque si solo nos escuchamos a nosotros mismos y a nuestros propios intereses mezquinos en muchas oportunidades, o a los intereses económicos, qué difícil será tomar decisiones de acuerdo al querer de Dios. Queridos hermanos, estamos celebrando el Día Nacional del Migrante y hoy miramos a nuestros hermanos migrantes, en este tiempo especialmente a nuestros hermanos venezolanos que están llegando a nuestros países. En el encuentro que hemos mantenido en Lima, los Obispos de los Consejos Episcopales Permanentes de Bolivia, Chile y Perú, hemos lanzado un comunicado en el que afirmamos, hemos podido constatar la grave situación migratoria de grandes proporciones que se vive en nuestros países, especialmente por hermanos provenientes de Venezuela. Agradecemos especialmente el esfuerzo de muchas personas que, entregando su tiempo y recurso, se han puesto al servicio de los que más sufren difíciles condiciones de migración. consideramos que los gobiernos y correspondientes organismos públicos de los estados involucrados deben analizar y dialogar en profundidad políticas públicas que se deben o que se han de implementar de manera coordinada para responder a este fenómeno migratorio. Por tanto, qué diferente es realizar este, es analizar este fenómeno preguntándonos por la voluntad de Dios, mirando los rostros de tristeza de los hermanos que caminan por nuestras calles y escuchando el llamado a la solidaridad y al reconocimiento de su dignidad humana. Difícil responder o responder a este problema desde intereses ideológicos, desde ideas preestablecidas, desde la necesidad de defender a los que por seguir una línea política determinada y cargada de intereses han sido causas de este desastre humano. Realmente, debemos preguntarnos nosotros, hombres y mujeres creyentes, preguntarnos si escuchamos la llamada a actuar correctamente desde la voluntad de Dios o seguimos nuestros intereses ideológicos, económicos o de otro tipo. Es una situación que no podemos esconderla, ni mucho menos negarla. San Pablo en la carta a Filemón, desde su fe en Cristo, invita a Filemón a recibir a su esclavo Onésimo, que se había hecho cristiano, ya no como un esclavo, sino como un hermano querido. Y es que la fe cristiana lleva a buscar y vivir en la voluntad de Dios la luz para actuar de una forma diferente y en muchas oportunidades, molesta y contradictoria y, por tanto, revolucionaria. Por ello, quien no actúa de acuerdo a convicciones éticas y morales y religiosas y de acuerdo a su propia conciencia y sólo actúa por intereses particulares y de grupos ideológicos, económicos o de cualquier otra índole, queridos hermanos, el texto del Evangelio de este domingo nos invita a poner a Dios como lo primero en la vida. Sólo cuando se le pone a él como lo primero es posible decidir bien. Si se ponen los afectos como lo primero, se decidirá, por tanto, de acuerdo a los intereses particulares. Y si se ponen otros intereses como lo primero, las actuaciones que asumiremos nunca van a ser objetivas y correctas, porque el interés primero de nuestra vida marca los motivos de nuestras actuaciones. Si ponemos como lo primero el dinero y los motivos económicos, difícilmente actuaremos teniendo en cuenta los verdaderos intereses de los demás. Sólo cuando actuamos buscando la gloria de Dios, cuando es Cristo el que nos mueve, cuando el amor a él y a los demás nos mueve la vida, es posible actuar de acuerdo a los grandes ideales que cada uno tiene y esos ideales que se hacen realidad. Por otro lado, ante la cercanía del sínodo de la Amazonía, me permito unirme al clamor de los pueblos indígenas del Oriente Boliviano que piden respeto a sus formas de vida y a sus diferentes culturas. En nuestro país hay un divorcio entre el discurso de la defensa de la casa común y la praxis del cuidado de la creación. Y creo que hay que decirlo con toda claridad. ¿Acaso son los intereses de los poderosos de Bolivia los que están ocasionando una destrucción sin precedente de la biodiversidad y el ecosistema de una región cuyo equilibrio es clave para Bolivia y para la humanidad entera, particularmente en la zona de la Chiquitanía y otros lugares? Pareciera que se imponen los oscuros intereses, pero no el interés común, no el interés de todo el pueblo, no el interés particularmente de los pueblos indígenas que serán los más directamente afectados, no el interés de los habitantes del planeta y desde luego no los intereses del Creador a quien pareciera que ya no se le escucha y que lamentablemente ha dejado de influir en nuestras conciencias, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Todos nosotros debemos estar atentos y tampoco podemos negarlo. Pareciera que Dios está siendo relegado de nuestras vidas porque ya no se le escucha. Los intereses particulares y de grupos pareciera que toman el lugar de la escucha de Dios y de su palabra. Queridos hermanos, un camino en el que no cuente la opinión del pueblo, no cuente el diálogo, no cuente la búsqueda del bien común y desde luego no cuente Dios y su palabra, es un camino muy peligroso y sin retorno porque es poco sabio. Que la Eucaristía que celebramos domingo a domingo y que la celebramos en la fe nos dé la fuerza y la sabiduría suficiente para decidir de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al mundo que queremos construir para el bien de todos y no de unos pocos. Que Dios nos ayude a escucharlo de verdad a Él, Él, que es el único que nos da la vida verdadera y quien es dueño de todo lo creado. Dios siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renovamos juntos nuestra fe en el Dios uno y trino diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso.